¿Por qué te me metes en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie Porque ha de ser de humanidad Porque ha de ser de humanidad Lo que tú haces, como tú vives Todo lo quieres saber Lo que tú haces, como tú vives Todo lo quieres saber ¿Por qué se me metes en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie Porque ha de ser de humanidad Porque ha de ser de humanidad Lo que tú haces, como tú vives Todo lo quieres saber Lo que tú haces, como tú vives Todo lo quieres saber Humanidad, caballero Humanidad 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 Oye, mira, como dice Yo te lo voy a explicar Humanidad 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 Caballero Humanidad 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 Que como quiera que te ponga Tú la tienes que pagar La nueva imagen En 2012 El formato La de Cuba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.